Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, bros de corazón azul, después del partidazo que nos regaló nuestro equipo Cruz Azul el día de ayer, fíjense, lunes fue, lunes siete de febrero, un día no muy usual para los partidos de la Liga MX, pero bueno, el partido estuvo sabrosísimo por ambos equipos, un partido que estuvo bastante duro, bastante cerrado, un partido en el cual nuestro equipo Cruz Azul dominó en el primer tiempo, fue lo que me gustó del equipo Cruz Azul, ¿Qué no me gustó, señores? Que al final, nuevamente, Reynoso se vuelve a replegar, vuelve a con los fantasmas de defender y no seguir como está, y eso siempre nos, bueno, a mí, a menos a mí en lo personal, me pone nervioso, me pone tenso, porque no sabes en qué momento, comete un error la defensa como lo del Shaggy, o los dos o tres paradones que tuvo Corona, que gracias a Dios no fueron gol, no, pero mientras estás con las uñas en la butaca, tenso, regañando a Reynoso desde tu televisor o desde el estadio donde te encuentres, no entiendes que no te debes de echar para atrás, debes de seguir metiendo más goles, si ya metiste uno, ve por el segundo, analiza y date cuenta que hiciste en el primer tiempo que metiste, que metió Antuna el gol, entonces, eso es lo que debes de hacer, y no hacer esos cambios garrafales que hace nuestro brother Reynoso, ¿no? Digo, no es que uno esté reclamando, simplemente, si hay detalles que puedes tú corregir desde ahorita, Reynoso, hazlo, brother, no tengas miedo de echar toda la carne al asador, o sea, tienes con qué, tienes equipo, insistes con los mismos jugadores para reemplazar a jugadores que obviamente están dejando el alma y el corazón en la cancha como fue Antuna, ¿no? El Cuco, señores, el Cuco ya no da una, el Chagui tampoco está en su mejor momento, entonces, hay que probar, señores, al nuevo material que tenemos, a los refuerzos, hay que verlo, la verdad, un aplauso, señores, para Luis Abrán, este defensa que entró con todo, ojalá Dios quiera y el siguiente partido que tenemos, que es el próximo fin de semana, ya esté listo el chileno Iván Morales y el paraguayo Ángel Romero, me como de ansias por, me muero de ansias, perdón, me no me como, me muero de ansias por ver jugar a estos dos refuerzos que creo que es lo mejorcito que pudo ver hecho nuestro equipo Curio Azul. Bueno, señores, ya hablamos, un partido muy cerrado, lo trabajó muy bien el primer tiempo nuestro equipo Curio Azul, defendió al tú por tú, Corona, al mí, la verdad, un aplauso para nuestro brother, Corona, Antuna, ya no se diga la velocidad que tiene, él crea la jugada del gol, él la finaliza, la cierra con broche de oro y creo que sigue dando frutos tanto el Charlie como Antuna, como refuerzos de esta clausura veinte veintidós, la verdad, un gol bonito, me gustó, como definió, soltó toda la pierna, la dejó caer, y eso pues habla muy bien de Antuna, no era fuera de lugar, estaba en buena posición. Bueno, señores, y gracias a ese gol, y gracias a las tres o cuatro paradones que hizo nuestro brother, el Chuy Corona, pues nos traemos el triunfo, ¿no? Que al final hubieron dos o tres penales y que los marcó, no los marcó el árbitro, bueno, eso tanto le sucede a ellos como a nosotros o a cualquier equipo de la Liga MX, ¿no? Con el arbitraje no nos podemos meter, contra el mal tiempo no nos podemos meter, contra una cancha que esté en mal estado tampoco, entonces son situaciones que un equipo profesional de la Liga MX como es el León y el Cruz Azul deben de saber manejar en la cancha, ¿no? Entonces, no estamos jugando contra once, sino estamos jugando también contra estos factores como pueden ser el clima, la cancha, el arbitraje, y de eso nos ha tocado a todos, entonces no lloremos y aguantemos vara cuando nos toca para bien y cuando nos toca para mal también. Bueno, señores, el León al final reaccionó, hizo por ahí dos, tres jugadas que no las concretaron, o mejor dicho, no sé si reaccionó realmente León, o Reynoso con los cambios que hizo, le abrió oportunidad para que estuvieran encima de nosotros y a punto de volvernos a empatar un partido al final de del segundo tiempo. Un par de oportunidades que tuvo por ahí. Bueno, después, señores, Chuyco Corona pues fue clave en el en el partido. Vuelvo a repetir, lo que no me gustó fue que se echó para atrás Reynoso. Yo espero de mi equipo Cruz Azul que para el siguiente partido, ojalá ya esté Iván Morales y Ángel Romero, veamos un señores, un señor partido lleno de espectáculo, lleno de buenas jugadas, y por qué no, de muchos goles, banda. Vamos, vamos, bien, mi equipo Cruz Azul. Fíjense, este, vamos a leer este comunicado que nos hizo mi cero cuarenta y dos, me gusta mucho, está muy completo, dice las noticias de la máquina cementera el día de hoy, los ecos del triunfo y el regreso a casa con los tres puntos del equipo Cruz Azul. Cruz Azul regresa a la ciudad de México con los tres puntos en la bolsa y como sublíder de la clausura veinte veintidós de la liga MX. Bueno, aquí pone unas preguntas, mi cero cuarenta y dos, si es cierto, muy claves, ¿cuándo va a debutar Cristian Tabó? Y luego dice Juan Reynoso, bueno, acá creo que por ahí ya hay un informe de Juan Reynoso, luego dice la veinticin, la lista de veinticinco citados de Cruz Azul para el debut en el siguiente equipo. Vámonos de lleno con el comunicado de mi cero cuarenta y dos. La máquina cementera lo hizo de nuevo, regresó a la senda del triunfo en el Nou Camp al vencer este lunes a León por uno a cero en el duelo de la jornada cuatro del torneo clausura veinte veintidós, con lo que se mantuvo con paso firme e invicto en la liga MX. Ahí vamos, mis azules, ahí vamos. Además de que sus refuerzos siguen mostrando y demostrando que cada partido lucen en mejor nivel y a un ritmo con el estilo de juego de Juan Reynoso. Yo creo que aquí quiso, se refirió a mi cuarenta y dos, a Charlie, que estuvo muy bien, a nuestro brother Luis Abraham, a Antuna, y a los que no son también este refuerzo, como fue el caso de Chuy Corona, ¿no? Todo un jovencito, todo un jugador con bastante talento y todavía con bastante flexibilidad, agilidad, le mandamos un gran saludo a nuestro brother Chuy Corona. Es así que la máquina podrá regresar a casa con los tres puntos en la bolsa y afianzando en la parte más alta de la clasificación, donde comparte la cima con el Puebla y el Atlas, al sumar diez unidades cada uno, aunque el equipo cementero se mantiene en el segundo puesto al tener una diferencia de goles de más seis, dos menos que la franja. Luis Abrán sorprendió por la afición de Cruz Azul como visitante, un aplauso para este brother, la verdad, ojalá de aquí para adelante, Luis, y nos dejes todavía un mejor sabor de boca en los partidos que vienen todavía. Corrían los setenta y nueve minutos y Juan Reynoso mandó a la cancha a Luis Abrán, con lo que el refuerzo peruano debutó de manera oficial con Cruz Azul. No me esperaba tanta gente de Cruz Azul aquí. Ahora a pensar en el siguiente partido, declaró sorprendido el central cementero, después de ser testigo de la gran convocatoria de la afición de la máquina como visitante en el en el no cam. La verdad, quiero felicitar a todos mis brothers que estuvieron apoyando ayer a nuestro equipo Cruz Azul, a pesar de mal tiempo, del frío, de esta maldita pandemia que hay. Brothers, cuídense mucho todos aquellos que están yendo a los partidos, la verdad, un aplauso para ustedes, qué bueno que siguen echándole el hombro a nuestro equipo Cruz Azul. Uriel Antuna, confianza, pero no confiados, dice. Uriel Antuna, con cuatro juegos como titular y dos goles de manera consecutiva, pero aún sin llegar a su máximo nivel, Uriel Antuna se siente comprometido en Cruz Azul e incluso aseguró que hay confianza. El equipo va a estar con confianza, pero no confiados. Lanzó el brujo después del encuentro en el que firmó el gol del triunfo para la máquina cementera. Cruz Azul regresa a la Ciudad de México. Después del triunfo de la visita ante León, Cruz Azul emprendió el viaje de regreso a la ciudad, donde muy probablemente el plantel comandado por Juan Reynoso tenga un breve descanso antes de comenzar con los trabajos de lleno para preparación para el duelo de la jornada cinco frente al Necaxa, el próximo sábado en el Estadio Azteca. Fíjense banda, vamos a ver de una vez para que tomen nota cuándo es este partido que vamos a tener contra el Necaxa y estar preparados y listos señores para apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Obviamente todos aquellos que no dejamos de apoyar en las buenas y en las malas a nuestro equipo Cruz Azul. Ahí les va señores, tomen nota, el partido lo va a transmitir tu TUDN, lo van a poder ver por TUDN, el partido es el sábado doce de febrero, dos días antes del del día del amor y la amistad, a las diecinueve horas, o sea, a las siete de la noche en el Estadio Azteca. Tomen nota mi banda para que no se lo pierdan el partido, vamos a estar todos pendientes ahí de el partido que va a tener nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, el sábado a las siete de la noche, este, vamos a hacer el en vivo, claro que sí, mi semisoro cuarenta y dos, vamos a hacer el el en vivo una hora antes para apoyar a nuestro equipo Cruz Azul y señores, ¿por qué no? Para desearle muy buena vibra, buenos, buenos este mensajes para que aparte de que juegue bien, nos regale un partido lleno de espectáculo nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, ya tomaron nota banda, es el próximo sábado doce de febrero a las siete de la noche, vamos a jugar en el estadio Azteca. Ok, bueno, vamos a seguir con el comunicado de mi cero cuarenta y dos, y luego dice, este, en la jornada cinco frente al Necaxa el próximo sábado en el estadio Azteca, los refuerzos siguen preparando su debut, así es, los dos últimos fichajes de lujo que la máquina cementera todavía no pudieron debutar con la camiseta cementera debido a un tema legal, ya que se mantienen a la espera de contar con la visa de trabajo, ya lo habían comentado varios brothers el día de ayer en el en vivo que tuvimos, que esa era realmente la situación de los dos últimos fichajes de nuestro equipo Cruz Azul, dice, en espera de contar con la visa de trabajo para poder quedar registrados de manera oficial en la Liga MX y así poder estrenarse como cementeros para lo cual se mantienen trabajando en la honoria, pues en caso de recibir los documentos esta semana, podrían sumar sus primeros minutos el próximo sábado en el estadio Azteca. Bueno, gracias mi cero cuarenta y dos, muy completo tu tu informe. La verdad, fíjense, a mí me late mucho, bueno, ya tomaron nota, ¿verdad? Sábado doce de febrero a a las diecinueve horas en el estadio Azteca, vamos como locales, jugamos contra el Necaxa. Fíjense, vamos a analizar, señores, así rapidito, cómo le ha ido al Necaxa en su trayectoria veinte a veintidós que ha estado jugando ahorita. Fíjense, el Necaxa, señores, en la jornada uno, pierde dos a uno contra el Juárez, en la jornada dos, pierde cuatro a cero contra Monterrey, en la jornada tres, señores, pierde, gana un cuatro a uno al Santos, o sea, ya se levanta ahí el equipo, en la jornada tres, en la jornada cuatro, este, pierde tres a uno contra el Pachuca. Esto, obviamente, señores, lo tiene al equipo en una posición, pues, no tan, este, privilegiada, pero sin embargo, es un equipo que nos puede dar la sorpresa, si Reynoso entra confiado en su siguiente partido. Hay que ir con todo, Reynoso, tienes refuerzos, tienes con qué, la verdad, tenemos con qué, tiene equipo, tuvo buenos refuerzos, entonces, no hay por qué estar jugando, señores, este, a la defensiva, echándonos para atrás, hay que ir por todo. Fíjense, vamos a ver en qué posición se encuentra el Necaxa actualmente. El Necaxa se encuentra en la posición catorce, solamente con tres puntos. Entonces, pero, como ya sabemos, toda la banda, no hay equipo chico en la Liga MX, entonces, lo que tiene que hacer nuestro, nuestro entrenador es ir con todo para el partido que tenemos el siguiente fin de semana. Bueno, señores, voy a esperar tu comentario, tu opinión, si estás de acuerdo referente a lo que vimos el día de ayer, que en primer lugar, sigan jugando como jugaron el primer tiempo, en segundo lugar, que no se eche para atrás Reynoso después de ir ganando, para que realmente se le vea que no es un equipo con miedo, sino tiene con qué, porque lo tenemos. Bueno, voy a mandar saludos para Brothers de Corazón Azul, que ya tienen más que lista la camiseta y el suéter, voy a mandar saludos para Jorge Campos, para Omar Velasco, para Nemesio Hernández, para Marco Gutiérrez, para Valdemar Estudillo, allá en Lagunas Oaxaca, le mandamos un saludo a Valdemar Estudillo, claro que sí. También voy a mandar saludos, señores, hay para más banda azul, ahorita les voy a decir para quién, bueno, aquí están, para Fernando Venancio Vega, para Ramiro González, para Nemesio Hernández, para Rosario Flores, para Jorge Esparza, y para Pilo Rojas, todos ellos brothers de Corazón Azul, que tienen más que puesta la camiseta, señores, para el partido que tenemos la siguiente semana. Tírate la rola, mis 042. Gracias, mis 042, por este rolón que nos acabas de poner. Bueno, mi banda, pues, vámonos a descansar, les iba a decir, pensé que estábamos en un en vivo. Bueno, señores, pues, vamos a seguir manteniéndonos informados de la trayectoria de la clausura veinte veintidós que tiene nuestro equipo Cruz Azul, y señores, arriba el Cruz Azul, le duela a quien le duela. Somos más los buenos de Corazón Azul, y vamos, señores, a seguir llevándonos más triunfos, si Dios quiere. Bueno, mis 042, tírate la rola. Gracias, mis 042, y como siempre, banda, no me despido y les adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mis 042. ¡Suscríbete al canal!